¿Cómo empezaron a jugar a Copa Libertadores? Yo fui a Copa Libertadores en 2011 y justamente nos tocó jugar a semifinales contra Colo-Colo. Jugamos, ese partido lo perdimos y en ese tiempo el DT era José Letelier, me vio jugar y al siguiente año me llamó Colo-Colo para reforzar. Ya tenían el cupo para la Copa Libertadores, entonces quería armar a su equipo y me llamó a mí para pertenecer a Colo-Colo. Era un buen equipo, la verdad tenía muchas jugadoras buenas, como ahora. Antes teníamos a Estefania Bonini, a Gloria Villamayor, teníamos a grandes jugadoras y bueno, un gran club la verdad, llegué a un gran club desde el principio, me sentí bien, por la forma de jugar, era un buen equipo y nada de eso. Me ha ganado muchísimo la verdad, hay mucha más difusión, muchísimo más apoyo y creo que esto va a seguir creciendo. Ahora estamos jugando en la cancha 1, así que nada, felices de que siga creciendo el fútbol femenino acá en Colo-Colo. Sí, definitivamente sí tuvo que ver muchísimo, porque la gente empezó a conocer al fútbol femenino, empezaron a transmitir los partidos, entonces como que la gente se dio cuenta un poco de la realidad y bueno, vino mucho apoyo de todas partes, de los hinchas, así que sí, que tuvo que ver mucho el Mundial. No, buenísimo, la verdad que tenemos a Varias, Sub-20, Sub-17, que son unas jugadoras muy buenas que vienen en proyección, así que nada, el equipo se ve muy bien, jugadoras jóvenes que corren muchísimo, que trabajan muchísimo y eso es lo importante, que tenemos un equipo de renovación, así que estamos contentos con eso. Bueno, cuando tengo que hablar, hablo tratando de alentar, de ayudar y para mejorar, más que todo, porque yo creo que hay muchas cosas que en los entrenamientos uno puede ayudar a la otra a ser mejor, así que yo creo que de esa forma más que todo. Primero, ojalá salir campeonas acá y ojalá volver a traerla a Libertadores, que yo creo que es un sueño mío y de las otras chicas, de las que vienen nuevas, que no han tenido la oportunidad de ganarla. Y bueno, ojalá seguir en Colo-Colo, otro año más o mientras se pueda y eso, seguir acumulando campeonatos acá.